Vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras. Los ataques a la libertad de expresión en los últimos tiempos han tenido tres pilares fundamentales. Las condenas relacionadas con el terrorismo de ETA o Grapo, las que tienen que ver con la Iglesia Católica, y las persecuciones a periodistas, normalmente de medios de contrainformación. La operación Araña, en sus tres fases, acabó con la detención e inculpación de 63 personas. La mayoría de ellas por delitos relacionados con opiniones que tienen que ver con el terrorismo o sus víctimas. El actual concejal de Madrid, Guillermo Zapata, también ha sido investigado por este motivo. La Guardia Civil no ha tenido filtro ni se ha preocupado de contextos o repercusiones. Ha dado igual. Si los mensajes han sido en clave de humor, irónicos o literales. Tampoco ha importado si el alcance de esos mensajes ha sido de 70 personas o 70.000. En este mismo sentido, se podría enmarcar las actuaciones policiales contra los titiriteros que actuaban en los carnavales madrileños. Estos han sido detenidos, encarcelados y acusados de enaltecimiento del terrorismo por una representación teatral en la que se acusaba a la policía de incriminar a unos manifestantes. Para ello, utilizaban pruebas falsas, como la famosa pancarta de Gora Alcaeta. En cuanto a Iglesia Católica, las acciones contra las supuestas ofensas no han sido de oficio, sino que han recaído en acusaciones particulares que reclaman cuantiosas indemnizaciones. Y penas de cárcel por herir sus sentimientos religiosos. Las activistas del Coño Insumiso o Javier Crae por cocinar a un Cristo son algunos ejemplos. Por otra parte, los periodistas que colaboran para medios de contrainformación han sido en los últimos tiempos objeto de persecución, normalmente en represalia por sus informaciones e imágenes que comprometen las actuaciones policiales y en ocasiones las ponen en tela de juicio. Como la libertad de prensa está muy protegida, la mayoría de estos periodistas están acusados por atentado contra la autoridad o por desórdenes públicos, buscando así que ellos mismos se impongan autocensura y sean cuidadosos con sus informaciones.